Avance Informativo Bienvenidos sean todas y todos al presente de Avance Informativo desde ya las noticias más relevantes del acontecer nacional y el mundo. Luto para Alejandro Sanz tras el fallecimiento de un familiar El cantante ha perdido a uno de sus seres más queridos, al tío Francisco Pizarro, mejor conocido como el Tío Paco, quien falleció a los 82 años, según ha informado la cadena SER en sus redes sociales. Francisco trabajaba en el restaurante Casa Pizarro de Alcalá de los Azules, el pueblo que vio crecer a Alejandro Sanz. Hace unos años Francisco presentaba su libro en su tierra bajo el título de Tío Paco, en el recoge sus memorias que había estado escribiendo desde su restaurante. Alejandro Sanz le acompañó con unas emotivas palabras, refiriendo que el Tío Paco nació para enamorar a las personas que no creían en el amor. Quédense con nosotros recibiendo más informaciones del hecho noticioso a través del portal digital Noticias Siete Días.